O sea, perdona, Norwiski, ¿vale? Lo único que la radio desde aquí no nos llega. Tendremos que acercarnos lo suficiente. Si levantamos la cabeza bien pegados al muro, es muy difícil que nos vean. Pero, ¿dónde vamos a...? Espera un momentillo, me está hablando por radio. Vale, no tengo que bajarme la larga. Espera un momentillo, ¿vale? Espera un momento. ¿Con cinco cargadores, padrino, será suficiente? ¿Cinco? Yo llevo cinco nada más, ¿eh? Sí, hay pocos. Sí, yo creo que sí. Si los administras bien. Eso se trata. Claro. Acostumbo a llevar mucho por eso, que me se antoja poco. Yo tengo siete si quieres uno. Ah, da igual, déjalo. ¿Y qué me ibas a decir, padrino? La radio del... Del esto, del buceo. ¿Cómo se ponía? No me acuerdo. Sí, te lo digo ahora mismo. Espérate que no me acuerdo yo. Ya está, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Sispe. Sispe, sispe. Ya está, ya está. No me acordaba el comando. Ah, radio del buceo. Gracias. 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 ¿Y la de la de la escalera? ¿La nueva que existe? ¿La de la de la? Es demasiado pegada la entrada del muelle, ¿sabes? En cuanto subas, si hay alguien esperándote ahí, es un problema. Y ahí va a ser muy difícil, ¿eh? Pero si lo... Porque no te van a ver. Pero si los tiradores no cubren la subida. Y yo supongo que verán de arriba, ¿no? Porque arriba... Por la entrada Norwiski. Y la escalera está toda en sur. Pero pasa que Payton en el faro, si sube arriba y hay uno en la apertura esa de la roca, va a estar jodido ahí para que avance, ¿eh? Claro, no hace falta que suba. En principio no hace falta que suba. Tiene la cobertura del faro que le queda justo detrás y siempre se puede tirar al agua. Y es una buena distracción. No, eso sí. Dale, copy. Yo creo que nosotros tres deberíamos ir juntos. Para ser la fuerza de apoyo más fuerte, ¿no? Como vea. Dale como quiera. Pero, ¿por dónde vamos a entrar? Claro. Hay que esperar un poco a la señal de eco. Yo me pegaría al muro. O intentaría... Me pegaría al muro. Para ver si podemos ir a la escalera donde va Chuy y estilo, si tienen problemas. O intentar entrar por debajo del todo. Con mucha precaución. Yo... La entrada de eco me parece a mí que nos van a estar esperando desde las casas, ¿eh? Yo la de abajo... Es una opción. Pero la de abajo tiene que ser cuando ya haya fiesta por fuera, ¿sabes? Porque si no ahí nos van a estar esperando. Sí, pero nosotros esperamos a que la fiesta empiece. Vale, ¿cuántos somos aquí? Tenemos al médico... O sea, nosotros tres nada más. Los tres en susurrar y nos quedamos esperando hasta que los demás entren por donde vayan a entrar. Cuando no den el aviso por radio... Y... Empezarán a moverse los defensores. Empezarán a cubrir la zona donde están... La zona caliente. Vale, de los tres que quedan... Jrevy, Anto y el otro... ¿Quién es que mire? Carlos. ¿Quién crees que puede ser el del faro? Yo creo que Carlos. Carlos. Carlos ya se conoce el sitio. Estuvo ahí. Vale. Nos queda Jrevy y nos queda Anto. Y certero que volverá, pero no podemos contar con él. Jrevy y Anto. Si le mandamos por las entradas Echo van a morir seguros. Les diría... Les diría que fuera a Norwiski que cubriera la subida de los compañeros. Está cogiendo camiones. ¿Eso te me ha decido? Anto. Anto, ¿me copias? Anto, ¿me copias? Pero esto no es muy normal, ¿no? No, se pira. Alucina. Vale, voy a contarle los planes a Carlos, ¿vale? Venga. Espera, espera, espera. Que... Ellos... Lo que sí recomiendo es que empiecen a tirar la granada de... En plan humo... O sea, todo. Todo lo que tengan. Estilo, ¿no? Eh... Todos los que vayan... Lo que son las distracciones. Que tiren cosas por todos lados. Que los distraiga. ¿Por qué se suben a Palmera como si no sobran las vendas, tío? Para... Yo lo de Anto no lo entiendo, eh. Voy a comunicarle a Carlos. ¿Ese es Anto, el de la Palmera, o qué? No, Anto se ha ido con el vehículo. Ah. Sí, sí, Anto se ha ido. Venga, vamos para allá. Sí, sí. Sí, sí. Carlos. Carlos, tengo una misión para ti. Te hemos considerado valiente para hacerla, ¿vale? Ahí, ahí, ahí. Eh... Vas a estar solo. Entonces, solo te necesito que des por saco. No necesito que te los mates a todos, ni nada parecido. J. Revi, ¿puedes decirle a Anto que venga para acá, por favor, que está en el vehículo? Voy. En el faro, justo en el faro, la parte más sur del faro hay una escalera, ¿vale? Bien. Si subes, cuando llegues al último tramo, tienes que darle al Enhance Movement, como si escalaras, ¿de acuerdo? Vale. No quiero que subas al faro, quiero que estés dando por saco ahí, con tiros muy precisos, y en cuanto tengas problemas, te tiras al agua otra vez, si es necesario, ¿vale? Vale. Solo sube al faro, solo y exclusivamente, cuando lo tengas muy claro, y siempre previa comunicación a mí, ¿ok? Vale. Vale, Anto, J. Revi. Sí. Vais a aproximaros al sur con nosotros en submarino, y vais a intentar cubrir la entrada del whisky a estilo Yachulli, ¿vale? Muy pegados al muro, para que nos vean. Y con mucha precaución, que no estén por fuera, ¿vale? Así que necesito que, si vais en submarino, ¿sabéis usarlo? En submarino, no. J. Revi. Sí. Vale. Anto, te subes de artillero, y necesito que comuniques a J. Revi cuando os aproximéis todas las señales térmicas que tengáis, ¿vale? Vale. En artillero tienes un periscopio y tienes sensores térmicos, ¿vale? Entonces, según os acerquéis, quiero que vayáis registrando y que vayáis escaneando esa zona, ¿de acuerdo? Meren, padrino y yo intentaremos entrar por abajo siempre a la espera de vuestra maniobra de distracción. Eso es, tirar de todo. Cegadoras, de todo. Generar mucho ruido, ¿de acuerdo? Ajá. Todas estas vendas, ¿quién las ha dejado aquí? Porque son muy necesarias, ¿eh? No necesarias, pero también necesarias espacio. Vale, entendido. Va a ser necesario llevarla más a día de ayer. Vale, pues intentad lo demás, coger todas las vendas que podáis si tenéis espacio, ¿vale? Sí. Yo estoy full. ¿Alguna duda, Carlos? Eléctrico y compresivo. Todo lo que quieras. Haz mucho ruido, Carlos, ¿vale? Pero tienes que sobrevivir, ¿eh? O sea, me da igual que no mates a nadie. Voy a borrar un cargado. JRevy, quiero que lleves tú la operación ahí, ¿vale? Vale. ¿La tienes clara? Eh... A ver. Te voy a hacer una flecha en el mapa, ¿vale? Para que veas más o menos dónde está tu entrada. Yo entro desde el sur, ¿no? Sí, tú vienes con un submarino. ¿Dónde voy yo? Esa entrada es por donde tiene que ir estilo y chulli. ¿La ves? Estilo de Python. Vamos a llevar los buzos a vuestra zona para que os puedan cubrir, ¿vale? Van a utilizar el periscopio del submarino para detectar todas las señales térmicas de vuestra zona, ¿de acuerdo? Vale, copiado. Vamos a prohibir la entrada por eco, ¿vale? La entrada por eco está prohibida. Vamos a llevar buzos por abajo, vamos a poner a un tío en el faro y vamos a llevaros dos buzos a vuestra zona para que os ayuden con el periscopio a cualquier marca térmica que pueda estar por fuera, ¿de acuerdo? Cuando lleguéis a la zona más arbolada, comunícate, ¿de acuerdo? Intentadlo porque estaremos bajo el agua, así que utilizad el Android de lo que necesitéis, ¿de acuerdo? ¿Esto es yo hoy con noche? ¿Ves la cota 12? Creo que es una zona de bambús. Aproximadamente, como no sale la roca en el mapa, no sé exactamente dónde está, pero ahí hay una entrada que hay como losas, ¿vale? Que tendréis que ir subiendo escalando, ¿de acuerdo? Los buzos os cubrirán y os darán información térmica. Vale, abre el mapa, J. Revi. Toda esta zona necesito que registres marcas térmicas, ¿vale? Sobre todo esta ubicación de aquí, esta casa, ¿de acuerdo? Sí. Esa es mi misión. Sí. Vamos a ponernos en marcha, vamos a probar que todos habíamos manejado el tema del submarino. Una pregunta, ¿no puedo coger las vendas de aquí? ¿Cómo las cojo? No tienes espacio, seguramente. Si tengo la mochila, pues vacía. Dale, botón derecho. Tierra. 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 Cerca. Vale, vale, ahora sí. Ahora sí. Dime, Carlos. No te metas básico. Que te metas mucho elástico y... Tú te vienes con nosotros. Sí. No te metas con ninguno. En el sumerio no caemos cuatro. Presido elástico y métete como... Tengo un poquito loca. Venga, meteros bajo el agua y hacemos una prueba de radio todos, ¿de acuerdo? Vamos. De acuerdo. Tengo un poquito frente ahí. Cambiados la radio 35. Prueba de radio. No... Nérenate y claro. No... J, Prébibi, ¿me oyes? No... Voy a echarle con la mano, ¿vale? No... J, Prébi, ad restroom. Muchas gracias. ¿Nos copias, Santo? ¿Nos copias? Parece que no, Padrino. ¿Estás así? ¿Ves? Carlos, te escucho. ¿Pero tú no hablabas, eh? ¿No hablabas? No. Bueno, yo no estoy. No. No. Vale, ya estaba listo. Cuidado con el submarino. ¿Sabes cómo hablar bajo el agua, no? Con este, sí. Con radio larga, ¿no? No, no, no. ¿Te has confiado a la radio de acuática? ¿La del submarino? Tienes que confiarte la de busto, normal. Salte del submarino. Páralo entero, que si no se pirará. El, el, el... El oxígeno no se gasta del traje, ¿no? O negativo. Vale, vale, es un... Eh, JRevy, bájate debajo del agua y tienes que confiarla con Shift-P, ¿vale? Los tenemos que poner en marcha, eh. Estilo oposición. Treinta minutos, eh, ¿qué da? Treinta, treinta minutos. Nos vamos, nos tenemos que ir, eh. Vamos. Vale, miren, ¿puedes llevar todo el submarino? Me voy a dar tiro. Vale, ¿lo llevas tú, padrino, el submarino? Eh, vale. ¿Este? Sí. Eh... Aito, ¿me oyes? Vale. Estoy dentro. Bueno. ¿El qué? Pues el parisante. Sí. Cuando digas, pues, tú. Es que... Espera, mantienes algo, eh. Señores, hay que ponerse en marcha, eh. JRevy, Anto. Padrino, ¿quedamos ahí en profundidad de periscopio o no? No sé lo que me diga Python. JRevy. Cuando falta así un poquillo, pues... Tienes la suerte, Anto. Nos elevamos un poco. Tienes la suerte. Tienes la suerte. Ya está. Ya lo tienes. Venga, en marcha, cuando quieras. Llevas tú las señales térmicas, ¿verdad? Deja hablar ya. Miren, ¿me copias? Eh, sí, te compio, te compio. Vale, te encargas tú de las señales térmicas. Recibido. Eh, pues... Hay un montón. ¿Puedo ir a la radio sin vaginas? ¿Qué es lo que se llama? No. 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 ¿Habéis copiado en vuestra interfaz de realidad? Copiado, copiado el mensaje. Carlos, ¿me copias? Vale, es pieza fundamental en el paro. Necesito que sobrevivas por si tienes que matar al comprador. Recuerda, hay que matarlo cuando le veas huir. Es el tío del puro con gorra, ¿vale? Si puedes matar al tío que va a entregar la información, también está aprobado. Vale, vale, vale. Eh, Merenciano. Ah, firmo. Dígame, dígame. Ah, firmo, firmo. Pero de momento estaba muy lejos, eh. No veo nada, 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 eh. No Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale, pues entonces tienen vía libre, ¿eh? Pueden insertarse hacia la derecha. Gracias, me notificado. Gracias. 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 No puedo entrar aquí. 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 No puedo entrar. No puedo entrar aquí. Tiene mucha sangre perdida, ¿eh? Tiene mucha sangre perdida. Tiene mucha sangre perdida. Tiene mucha sangre perdida. Tiene mucha sangre perdida. La única manera que veo posible es subiéndonos a la barca cuando esté el comprador aquí y machacarlo. Tiene mucha sangre perdida. 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 Tiene mucha不好意思 irante. Tiene mucha sangre pitida. Tiene mucha sangre perdida. Tiene fatto. Eso es, correcto Sí, te copio, ¿cómo vais? Te copio, ¿me copias? Está en susurrando ¿Me copias? Tenemos que subir para arriba ¿Subo? Sí, sí, sí ¿Me copias el estilo? ¿Me copias el estilo? Sí, sí Están en la torre, ¿verdad? Los aliados Veo aliados Veo gente en la torre ¿Ya estáis en la torre vosotros? Vale, estamos en la derecha A tu muelle, en el muelle Abajo la derecha Tenen tangos por el medio del pueblo Ese estilo Vale, ¿cuántos quedamos vivos? ¿Cuántos quedamos vivos? ¿Estás allí contigo? No, 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 no ¿Qué hacemos? ¿Entramos o qué hacemos? Vamos a entrar No, 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 no No, no, no Métese la casa Me tengo que curar, padrino Yo también Vamos a la casa Es que la entrada está muy jodida Copiado, copiado Estamos dentro Dile que nos cubran Otra arriba Detrás de la iglesia, padrino Detrás de la iglesia ¿Visto? ¿Cómo vas de estilo? ¿Detrás de la iglesia dónde? Detrás de la iglesia Detrás de la iglesia Copiado, copiado 吃 Usado ¿Qué? 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 ¿ nenes? ¿X kay는? ¿Qué? ¿や? Gracias. 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 leadership. Gracias. No funcionaba en ese momento ahí. Voy a matar los dos juntos, Varo. ¿Qué estilo que está haciendo, tío? Estilo, están ahí la torre con Chuji. Y Kai se la huele. Están ahí. Varo ha caído. Ah, ¿qué estilo se ha cargado a los del barco o qué? No. Sí, se ha cargado a uno. ¿A quién se ha cargado? Se ha cargado hablando con el comprador. ¿Quién está hablando con el comprador? No, pero es la otra. Es Kai, es Kai hablando con el comprador. ¿Se ha cargado al piloto? Yo lo maté. Muy bueno. Qué desastre para mí hoy, tío. Madre mía. Ah, no, esto no sé qué me hable en el barco. Ah, hablando con el comprador ya está aquí, ¿eh? No sé qué hacen. Eh, no, de hecho, el que está muerto... ¿Eh? ¿Quién está muerto? Yo mato a uno, pero no sé quién maté, entonces. Déjalo. El tiro se está cebando a muerte, eh. Sí, pero está cargándose a los del barco, creo. Lo estoy intentando. Creo que cuando lo pille Garmona ya está. Garmona le está apuntando. Quedan casi... Quedan casi todos los de defensa, ¿no? ¿Cuántos hay uno? Vamos a quedar en empate. Pero... Tengo que aguantar dos minutos, ¿no? Y ya está. Sí. Dos minutos y empate. Qué desastre para mí, tío. ¿Qué te ha pasado? Bueno, aparte de empezar más tarde, porque me he tenido que ausentar... Llego a las escaleras, subo arriba... Y se me buguea y me caigo al agua. Vuelvo a subir y justo es cuando viene el comprador con la barca esta de guerra... Me han abatido, tío, los de la barca. En mitad de las escaleras subiendo, se me lían a disparar. Me han abatido. Lo que sí que veo está ahí es Tila, ¿tú? Por la entrada lateral como se subía. Es que yo he intentado subir por la entrada y no he podido. No me ha dado en ese momento. Ah, ya tienes que saltar por la pura orilla, ¿eh? De la parte derecha. No había... Veneciano, usted parecía que estabas vivo, ¿eh? ¿Eh? Estabas vivo. Eh... No, no, he muerto, he muerto yo. Sí, pero tu personaje parecía que estabas vivo. Por eso... Python y Padrino se han confundido. Está lo mejor, ¿no? De nuevo. Bueno, yo estaba inconsciente. Estaba... Ahí en la entrada. Estaba inconsciente. Pero como lo estaba escuchando que se estaban alejando, digo, pues ya muero. Me he empatado. Nadie está en empate. La virgen. ¡Mierda! 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 ¡Lo tenía! Sí, tenías a los dos ahí, a saco. El estilo es que yo no sé por qué. Ah, sí. Madre mía. Campeando. Otra vez campeando.